En la arena hay una flor de la que anima al pueblo La llevo en mi corazón, tú eres el que yo la quiero La llevo en mi corazón, tú eres el que yo la quiero Flor María, ella se llama, esa muchacha bonita Flor María, ella se llama, esa muchacha bonita Por su cuerpo y sin tu hija, me va a hacer subir el alma Por su cuerpo y sin tu hija, me va a hacer subir el alma Flor María, te quiero, Flor María, te adoro Flor María, te quiero, Flor María, te adoro Flor María, me quiero, Flor María, te adoro Si en la arena hay una flor de la que anima al pueblo En la arena hay una flor, es la que anima al pueblo La llevo en mi corazón, por eso que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso que yo la quiero Toma, y ella se llama, esa muchacha bonita Toma, y ella se llama, esa muchacha bonita Por su cuerpo y sin fin, me va a hacer sufrir el alma Por su cuerpo y sin fin, me va a hacer sufrir el alma Sol María, te quiero, Sol María, te adoro Sol María, te adoro Sol María, te adoro Sol María, te adoro En la arena hay una flor, es la que anima al pueblo En la arena hay una flor, es la que anima al pueblo La llevo en mi corazón, por eso que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso que yo la quiero Toma, y ella se llama, esa muchacha bonita Por su cuerpo y sin fin, me va a hacer sufrir el alma Por su cuerpo y sin fin, me va a hacer sufrir el alma Sol María, te quiero, Sol María, te adoro Sol María, te adoro Don María te quiero, Don María te lo lloró. Don María te quiero, Don María te lo lloró. Don María te quiero, 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 Don María te Los chiquitos pivoteaban un chancho estancado, masticando mariposas en los pantalos. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador. ¡Salieron a matarse todos los animales! ¡Oh, oh! ¡Salieron a matarse todos los animales! ¡Oh, oh! Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucicada de plumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, las hormigas pisoteaban por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito, que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! dijo un cazador. ¡Salieron a matarse todos los animales! ¡Oh, oh! ¡Salieron a matarse! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!